A Dorian podría impactar al país como huracán categoría 1 el jueves con vientos de hasta 150 kilómetros por hora. Eso es de último minuto porque ahorita no estaba en eso. ¿Qué es lo que dicen ahí? ¿Eso es de eso que están hablando? Vamos a escuchar, sí, esa es la más datana de eso. Vamos a escuchar. Además, o sea, lo más importante con relación a la tormenta Dorian, que ya en la mañana de hoy mantiene la trayectoria pronosticada, sabemos que para el jueves en la madrugada estará ya al sureste del territorio nacional. Esta tormenta se espera, ahora mismo tiene unos vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora, se está acercando ya al arco de las Antillas Menores y mantiene la velocidad de traslación de 22 kilómetros por hora. Se espera que cuando entre aguas del mar Caribe encuentre condiciones favorables para incrementarse a huracán, o sea, intensificarse a huracán. Estaría tocando territorio dominicano como huracán categoría 1 y saliendo por el noreste del territorio nacional. ¿Qué es lo más importante con relación a esta tormenta o huracán, como señalan los modelos? Que los acumulados de lluvia que tiene concentrado están entre 2 pulgadas y 4 pulgadas, o sea, entre 50 y 100 milímetros. Y los vientos que se podrían presentar pasando como un huracán categoría 1 estarían entre 120 y 150 kilómetros por hora. Ese es el panorama que tenemos, o sea, que para el jueves estaríamos teniendo durante todo el día la presencia de este sistema sobre el territorio nacional. Bien, entonces Gloria Ceballos, que es la directora nacional de meteorología, está dando detalles en este momento de una reunión encabezada por el presidente de la República, Danilo Medina, con la Comisión Nacional de Emergencia, donde trataron las acciones que tomará en cuenta frente al fenómeno atmosférico y al dengue también, porque ustedes saben que el dengue es otra cosa que ha estado... Miren, ahí es la trayectoria de Dorian, o Dorian, que viene en esa trayectoria. Y entonces aquí se habla, en esta reunión se habló, aparte del fenómeno, del dengue. Ustedes saben que el dengue es una realidad en República Dominicana, y todos los hospitales están llenos de niños y niñas y adolescentes y jóvenes, todo el mundo afectado por el dengue.